Es decir, que el PRD no iría en este Frente Amplio Democrático si fuera una alianza electorera, como las que hemos visto en el 2017 y en el 2016. La única posibilidad que el PRD concrete este Frente Amplio y además lo está convocando de esta manera es que sean incluidos en un programa de gobierno el diagnóstico conjunto que se haga entre todas las fuerzas del país y que pueda haber un programa de gobierno más allá de las ideologías de los partidos políticos. Este Frente, la forma más fácil de resolverlo, porque donde nos metemos en problemas es en la designación del candidato, ahí es donde hay actores en todos los partidos que levantan la mano. Entonces lo que nosotros creemos es que este Frente lo debe encabezar una persona que emane de la sociedad civil, que los partidos políticos sean generosos, que los actores de los partidos políticos sean generosos y hagan a un lado sus pretensiones personales y podamos encontrar este perfil emanado de ninguno de los partidos, sino de la sociedad civil que pueda banderar este Frente.